¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel, nuevo Insight de Star Citizen, donde hablaron de la supervivencia en el verso, pero mejor no nos adelantemos y vamos a ponernos manos a la obra. En un nuevo capítulo del Insight, los desarrolladores nos hablaron respecto a la supervivencia dentro del verso y cómo se está desarrollando. Como hemos comentado videos anteriores, la supervivencia verá la luz en el verso con el parche 3.9 de Star Citizen, el cual tiene programada su salida próximamente. Nos dicen que quizás para los jugadores no parezca un juego de supervivencia tal como nos acostumbran otros títulos, pero buscarán reconocer o recompensar a aquellos jugadores que estén listos para explorar diferentes entornos, ya sean extremos o no, y se preparen para ello con el equipo que se requiera. Aclararon que esta supervivencia y sus mecanismos no será de clara vitalidad, pero buscan que todo el entorno que nos rodea influya en nuestro personaje. De esta manera, efectos como el calor, frío o humedad afectarán al mismo teniendo que contrarrestar esto con diferentes equipaciones. Hay diferentes variantes, dado que las diferentes regiones o biomas de un planeta tienen o tendrán temperaturas que afectarán a los jugadores dependiendo cuán equipados nos encontremos o la protección que llevemos con nosotros. No será todo igual y deberemos estar preparados para afrontar tanto el frío como el calor, llevando en nuestro inventario diferentes tipos de prendas. Estos efectos que sufriremos pueden ser la hipotermia o hipertermia y afectarán como hemos visto en la última citizen com, la visión o la movilidad y por supuesto que en casos extremos hasta podríamos perder la vida. Y aquí decir que si tendremos que consumir cosas de manera continua, como por ejemplo para mantener la visión, bueno, se tornaría algo pesado quizás o hasta nos cansaría en algún momento, por lo que creo que deberá haber un cierto y sano equilibrio. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Tanto la comida como la bebida nos darán beneficios o dificultades, ya que según comentaron algunos de estos, nos permitirán que ante una posible lesión o herida, la salud se regenere con una mayor velocidad, pero por otro lado, podríamos tener una menor resistencia. Además de esto, habrá bebidas que lógicamente nos van a hidratar por más tiempo que otras, no habrá dos iguales. Deberemos estar preparados, no solo en abrigo, sino también con comida y bebida, sobre todo cuando hayamos planeado un largo viaje. Luego nos hablaron acerca de cómo se decide si una característica está lista o no para ver la luz del verso. Y bueno, comentaron que lo tan correcta o completa que se encuentra, tal o cual funcionalidad, debe evaluarse mediante diferentes criterios bien definidos. La funcionalidad no necesita estar 100% funcional y estar perfecta, sino que es posible que deba entregarse para lograr una mayor retroalimentación de manera rápida, pero sí la experiencia debe ser satisfactoria para el usuario. Si bien los métodos de organización internos que tienen a veces pueden ser un tanto frustrante para los desarrolladores, como también para los jugadores, apunta a maximizar la efectividad del proyecto. Bueno Citizens, con esto resumimos lo más que pudimos este insight de Star Citizen. Espero, como siempre digo, les haya servido, gustado e informado. De ser así, ya saben, pueden dejarnos un like, además de seguirnos en nuestras redes sociales, que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram o Discord. Y sin robarles más tiempo, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.